Música También aquí presentes en cabina, nuestro compañero Pedro estará trabajando acá los controles como es costumbre y obviamente pues nosotras estaremos intentando abarcar muchos temas de interés pero sobre todo aclarar algunos temas que son importantes que la población los conozca Pero bueno, vamos a tener acá con nosotros a nuestra compañera Marlene Ramírez Narocal quien es periodista, ustedes la conocen con la sección Mujeres Lideres a los Viernes y quien tiene una amplia experiencia también en temas no solamente de género sino también en la discusión de las mujeres en temas políticos Así que voy a iniciar dándole la bienvenida a Marlene para luego compartir con nuestras otras invitadas, María Pizar y nuestra compañera Carolina Delgado Bueno, para mí es un placer realmente estar acá esta tarde feliz de la vida, heridas compañeras también muy feliz de estar acá también en este nuevo programa que inicia de Mujeres Hablando de Política me encanta el tema y sé que las personas que nos escuchan también lo van a disfrutar bastante Así es que muy bienvenidas a todas las comidas que están acá y a todas las radioescuchas que están hoy por acá también Bueno, gracias Marlene, para nosotros todo un honor poder tenerte también acá en el programa en la producción de un espacio especial que vamos a romper esquemas y que vamos a romper paradigmas y que queremos poner los puntos sobre las ideas Luz María Pizar, quien es también conocedora del tema de género quien ha trabajado mucho con las mujeres en el tema político Luz María es una de las cofundadoras o fundadora del Foro de Mujeres en Política y bueno, obviamente su amplia experiencia y su representación de un partido político emergente nos llama la atención para participar en este espacio porque queremos ser muy objetivas con lo que aquí discutimos Luz María, bienvenida Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas Realmente muy agradecida y muy contenta de saber que se abren los espacios para que la voz de las mujeres se escuche y se escuche en un momento tan importante como es en un periodo electoral donde estamos estrenando algunas resoluciones, verdad, que nos favorecen y que de alguna manera nos favorecen como mujeres pero más como sociedad Así es que yo agradezco mucho y esperamos compartir todo este tiempo con muchas mujeres que han dado el sí a estar en una papeleta al ser visibles, al querer llevar la voz de otras mujeres y sobre todo el de incidir en nuestra patria con sus proyectos porque las mujeres que estamos en política también tenemos proyectos y también tenemos posición, criterios y mucho que compartir Así es que yo les invito a todos y todas las que nos escuchen a sintonizarnos y a seguirnos y a participar porque este programa realmente es lo que busca dar la participación equitativa y necesaria Muchas gracias por estar acá, a sus compañeras también Gracias, Lulmar, y para nosotros es un placer poder contar con su amplia experiencia y conocimientos en el tema Sé que lo vamos a disfrutar mucho porque lo habíamos peloteado meses antes de la necesidad de este espacio y ahorita le vamos a contar a la gente por qué nace este espacio Carolina Delgado, una amplia experiencia en temas de género Una mujer que ha demostrado mucha capacidad liderando a las mujeres del Partido de Liberación Nacional Un partido que es bastante consolidado, podríamos decir que más consolidado del momento y que también nos deja una experiencia que históricamente nos dice que todavía estamos un poquito flojos en algunos temas Bienvenida, Carolina Bueno, mil gracias por habernos invitado y estar hoy aquí poder compartir estos programas de aquí a febrero y más allá de febrero ojalá que podamos abrir un espacio para las mujeres porque uno de los mayores conflictos que hemos tenido las mujeres en política es que somos invisibles, terminamos siendo invisibles y no por el tema de las candidaturas es más allá de ser candidata es ver en qué estamos pensando, qué estamos creando, qué estamos construyendo y cómo hemos venido trabajando Oñiguitas, oñiguitas, hemos sido por muchísimos años y realmente no se ha reconocido en nuestro esfuerzo y eso es lo que queremos o pretendemos de alguna manera visibilizar en este programa de radio la valentía, la experiencia y el conocimiento de las muchas mujeres que participan en política Gracias Carolina, exactamente eso es históricamente la representación de las mujeres en temas de política ha sido todo un dilema ha sido una discusión y para quienes hemos estado dando la guerra hemos visto que no ha sido tan sencillo pero también nos vamos a un punto importante y es el tema de las mujeres en lo que es la participación en los medios de comunicación donde no hay una cobertura de temas de nosotras que también tenemos discusión de agenda, de valor, no solamente temas sociales sino también temas de infraestructura, de aporte a la economía nacional y esa diferencia que se hace en la representación de las mujeres políticas la encontramos también cuando hablamos de mujeres en los medios de comunicación y siempre nos referimos a la esposa de, la hija del exdiputado la prima del expresidente la señora que bueno ha trabajado ahí en los movimientos sociales de la comunidad pero nunca decimos, María Elpizar tiene una maestría en temas de salud ocupacional es una mujer con una amplia experiencia en lo que fue la conformación de la oficina de equidad de género del Banco Popular las mujeres hablando de política tienen como objetivo darles espacio a las mujeres de todo el país y diferentes partidos políticos que nos hablen de sus propuestas ¿por qué? bueno, hay otro tema y lo vamos a traer a colación durante el programa en las próximas ediciones y es el tema de la participación de presupuestos a la hora de hacer política porque si usted tiene dinero puede hacer una buena campaña si no tiene dinero, ¿qué pasa con los dineros de la campaña electoral que da el Estado? pues van a parar a las urnas de los diferentes partidos pero enfocados a las candidaturas de valorizar y actualmente otra discusión que también estaremos tocando que es el tema de la participación de las mujeres en los puestos de las candidaturas a la asamblea legislativa pero lo que llamamos la paridad vertical hay que trabajar demasiado las personas que trabajan porque yo trabajé personalmente con las asociaciones con los comités de vecinos, con los comités de mujeres dando las becas a los niños, visitando hogares impulsando a muchas personas para que se atrevieran a ir a la municipalidad a decir qué pasa en mi comunidad yo lo primero que dice y le conversaba antes a las compañeras que estaban aquí presentes en una reunión que tuvimos que saber es poder no puedo yo tirarme a autorear el toro sin saber que tengo que esquiñármelo, ¿verdad? como dicen ahí cuando son los toros en el fin de año y que esta cancha está marianada y que hay arena y que llueve y de todo o sea, y te meten empujones y vienen todos por el lado, vienen todos por el maestro de todos modos Marlene, si también el tema político casi que hay que usar esas botas especiales todoterrenos porque el tema político de las mujeres ocupamos entrarle como si estuviéramos entrando a un barrial para mí fue exactamente, bueno, fue un trabajo lindo, ¿verdad? porque pude acercarme a muchísimas personas, a las mujeres, a los niños bueno, trabajé muchísimo, yo sí me siento que yo trabajé a pesar de que me metieron codazos, a pesar de que me dijeron mira, los síndicos, los concejales se me olvida la palabra los concejales no tienen que venir aquí a consejos municipales a ver qué es lo que está pasando, a ver de qué es lo que hablan no necesitan sí, y yo, como buena periodista que soy y que así me considero, ¿verdad? yo iba con la cámara, con la grabadora y me enteraba de todo exactamente lo que estaba sucediendo no solamente en Mata de Plátano, que es donde yo fui donde yo estaba, sino que en todo el canto ¿verdad? a mí me pasaron varias cosas que no puedo comentar acá pero que sí, la gente, los alcaldes y las otras personas que están arriba de uno, ¿verdad? por decirla de esa forma piensan que no son más marionistas pero en realidad las mujeres tenemos que si queremos ser representadas o si queremos tener un nombre tenemos que poner el nombre y poner la cara eso es lo que pienso bueno, volvemos a la discusión del tema mujeres de relleno en las papeletas, Carolina esto a mí sí es cierto que me deprime porque seguimos usando a las mujeres de las comunidades para rellenar una papeleta porque ahora la cuestión de género dice que tiene que haber alternancia entonces ven y la pongo aquí y le dicen así a las mujeres cuando las van a buscar mire, usted no se preocupe, usted no tiene que saber hacer nada porque por si ni va a salir, es nada más para rellenar la papeleta estamos cayendo inclusive muchas mujeres por falta de conocimiento en el juego de los partidos políticos en ese sentido de que seamos usadas solamente como relleno pero yo creo que aprovechando la coyuntura que se ha dado en nuestro país en temas de legislación y como hemos ido avanzando creo que hay que aprovechar el espacio para decir perfecto, yo voy pero yo no voy por un quinto y un sexto lugar yo voy en segundo, en primer lugar un puesto de libre si no, no me tomo en cuenta ¿para qué? ¿para qué? realmente hay algo que vamos a ver esto es la visión social que hemos tenido por muchísimo tiempo la participación de la mujer lleva a un proceso de transformación cultural y social no solamente de los hombres sino de nosotros es más, hace como un año cuando se dieron las elecciones municipales honestamente yo en una reunión con la gente de Inamo yo se lo dije a mí me chocaba un montón en la publicidad porque decían ahí está la silla vacía y en lugar de decirle entienda cómo llegar ahí vele ese espacio le decían partidos políticos vayan a buscar las mujeres para llenar los campos y eso no es así yo creo que todas las que hemos luchado por cualquier cosa en la vida yo como digo si usted lo que quiere es pintar su casa usted tiene que su casa ¿verdad? la chaqueta y pintar su casa si lo que usted quiere es participar en política entonces hame su estrategia participe en política y lo primero que tiene que preguntarse es ¿a dónde yo quiero llegar? porque dependiendo de dónde yo quiero llegar el esfuerzo es distinto ¿verdad? y las broncas y las dificultades son diferentes si yo quiero llegar a ser miembro de un consejo escrito o si yo quiero entrar a una asociación de desarrollo o quiero ser diputada o quiero ser presidenta de la república realmente las dificultades son distintas entonces estamos en ese proceso de transformación tenemos que empezar a darnos cuenta que no somos tontas útiles porque las mujeres no lo somos las mujeres es más las estadísticas dicen que estudiamos muchísimo más que los hombres terminamos el colegio nos preparamos más terminamos las carreras universitarias y más allá de eso nos preparamos aún más pero además la otra parte importante es que finalmente después de que se vinieron aprobando las leyes con acciones afirmativas donde se reconstruyen los derechos de las mujeres en todas las edades desde los 18 años en adelante la mujer vota más que el hombre y entonces eso significa que tenemos además una conciencia social y una conciencia política muchísimo más fuerte que lo que tienen los hombres ¿por qué? porque para ellos de alguna manera yo siempre he dicho cuando a usted no le ha costado nada a usted le cuesta valorar porque ahora la reacción que han tenido los hombres con respecto a todas las acciones afirmativas y a todos los espacios que hemos ido peleando las mujeres en política y en otros ámbitos porque ahora el espacio de ellos han empezado a ser más limitado ¿verdad? y entonces ahora ya empiezan a cuestionarnos si realmente tenemos capacidad si realmente aquí si realmente allá y lo peor de todo no es las mujeres que van de relleno ¿verdad? es aquellas que se prestan para estar en puestos o en candidaturas sin haber hecho recorrido y sin tener la preparación para poder estar ahí así que esto realmente significa un gran cambio por parte de nosotros es nosotras especialmente más que nosotros en el momento que nosotros lo intentamos en ese momento vamos a empezar a ver transformaciones que ya las hemos empezado a ver hace prácticamente 30 años ¿verdad? y que eso es uno de los elementos importantes y que si nosotros como mujeres estuviéramos todas unidas y realmente tuviéramos esa hermandad ¿verdad? que mucha gente habla y que hablamos que era uno de los temas que queríamos hablar hoy sobre el tema de la sororidad entonces nosotros tendríamos una sociedad totalmente diferente con un equilibrio de poderes totalmente distintos para que logremos equilibrar y que tengamos en equivalencia los puestos de toma de decisión entre otras mujeres así es Carolina recordarle al público que nos está sintonizando vía Facebook vía Internet y también pues en la 1180 Radio Victoria Digital que tenemos líneas telefónicas abiertas 2260 2323 226103 27 y en este momento tenemos la primera llamada así que en unos instantes vamos a recibir el enlace de la primera llamada telefónica vamos a ver la gente cómo se apunta a comentar con nosotros porque este tema es para discutirlo con toda la familia para discutirlo con la sociedad completa Carolina hacía una referencia de que las mujeres en su mayoría somos las que votamos pero también el padrón electoral en Costa Rica está compuesto en su mayoría por mujeres y si las mujeres saliéramos a votar todas le daríamos un vuelco al tema de abstinencia también que ese es otro tema largo y tendido de conversar Luzmari también ha tenido su experiencia y cuando Luzmari decide también postularse no fue como que la gente del partido le dijo ay tan divina Luzmari vamos a darle la oportunidad porque es súper capaz súper inteligente y le vamos a dar la oportunidad de participar Luzmari ¿cuál fue su experiencia en todo este proceso ahora que usted decide candidatarse? porque tampoco fue sencillo en partidos que tradicionalmente y para nuestra desgracia son liderados por varones que muchas veces parecieran cerrarse en que nosotros no tenemos la capacidad para liderar también desde los puestos de toma de decisión bueno realmente yo he pasado un proceso bastante yo diría que completo desde el punto de vista para una mujer que no tenía experiencia en lo que es política electoral me estoy acercando digamos a puestos de representación desde hace muchos años en diferentes organizaciones sociales pero no necesariamente en un partido político para ir a elecciones eso es hasta el 2014 que estoy ahí que estoy al frente siendo fundadora de un partido nuevo emergente en el 2010 y luego llegando digamos a trabajar en ese partido no sé si tenemos la llamada ya o seguimos le damos el honor de que usted la reciba ahí está que está bien entonces aquí recibimos la llamada buenas tardes un gusto ¿con quién tenemos el gusto? sí, buenas tardes ¿me escucha? sí señor muchas gracias mi nombre es Juan Carlos Montenegro desde Curridaba un saludo para la exdiputada Carolina Delgado Cameres un placer escucharla y siempre a favor de sus luchas inteligentes a favor de las mujeres yo la pregunta que le quisiera hacer aquí a las a las diputadas es si se puede hacer un programa de estos de radio desde Miravalle para que se den cuenta de la desigualdad social y de lo que ya existe donde se les dicen a ellos que por ser precaristas no tienen derechos a la salud y a la vida humana creo que para este grupo de mujeres que estamos hoy aquí ir a ver la realidad no solamente esa sino otras nos va a permitir ir integrando nos va a permitir a las soluciones que históricamente se vuelve un tema a través de discusión de nosotros las mujeres al final bueno don Juan Carlos muchas gracias realmente el tema agua y el tema mujer están muy ligados no lo decimos nosotras lo dicen las organizaciones internacionales por lo general ha sido un tema donde la mujer lucha por cuidar desde fuentes hasta hasta cómo llevar el agua a su casa y no solo en este caso este lugar de Miravalle sino muchos más hogares en Costa Rica sabemos que las mujeres tienen una lucha adicional y ahora con lo que acabamos de pasar esa es una de sus grandes preocupaciones ¿verdad? el agua entonces es un hecho que si nosotros en este programa hemos hablado ahora en la planificación que hicimos en la necesidad de sacar el programa de aquí y ir a diferentes lugares que se nos invite para que las voces de las mujeres se escuchen porque cuando hablamos de política y como este programa se llama mujeres ¿verdad? hablando de política todos esos temas que atañen a la realidad nacional a la vida de todos los días eso tenemos que llevarlo a la arena política entonces muchas gracias y vamos a seguir con otra llamada ok recibimos entonces hola buenas tardes buenas tardes porque estamos el gusto saludos mi nombre es gana les llamo de palmar quiera ser contenta encontrar espacios donde ya la mujer va a tener voz y especialmente en temas de política yo quiero felicitarlos por este proyecto primero que nada porque en las zonas rurales especialmente las mujeres nos asustan cuando queremos entrar en política nos dicen que no nos metamos ahí que es muy complicado yo quisiera que yo nos damos a mujeres que empalan que vayan y que todas las zonas rurales para que en este proceso de la gente sean más que 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 sean más yo creo que en manos de mujeres en posiciones importantes políticas podríamos cambiar ciertas cosas ciertas realidades que como madre de familia me acercan más yo deseo mucha adicción en este proyecto y salud desde Palmares muchas gracias muchas gracias Ana desde Palmares es un hecho que lo que usted dice es muy cierto hay muchas cosas que faltan pero es que también ha faltado la mitad de la población en las decisiones políticas de los países en todo el mundo no solo en Costa Rica entonces es un hecho que las soluciones también carecen de una visión integral de la necesidad y de la visión de todas las mujeres y todos los que participan en la sociedad por eso es que ahora hablamos de estos temas y si gracias a Dios tenemos y gracias a las compañeras que nos hemos unido para este programa porque es parte de completar esas visiones y de completar esas propuestas ok bueno yo quiero agradecer mucho al espacio y a los que nos acompañaron las mujeres que también estuvieron presentes y hombres quiero decirles algo este programa va a comenzar a hablar realmente de política y vamos a comenzar por una sencilla razón si las mujeres ya hemos accedido a la educación estamos en puestos trabajamos estamos fuera de casa estamos en asociaciones estamos en la casa y también estamos informadas podemos hablar de política y es un tema de que no podemos esperar que otros sean los que propongan nosotras podemos proponer y este espacio entonces se abre como esa posibilidad porque hay que hay que comprender que no hay tantos espacios abiertos para que las mujeres podamos hablar entonces quedan invitadas realmente las mujeres que están en papeletas a que comiencen a enviarnos sus nombres ¿verdad? en qué puesto van qué desean y qué día pueden conectarse para que también participen las que están fuera del área metropolitana o que están fuera de San José y de Heredia donde estamos hoy que también el programa se va a mover en algunos lugares y eso es buscando que realmente podamos tener una participación equitativa en lugar también entonces agradecerles recordar que las mujeres también podemos discrepar porque también somos diferentes no es nada extraño que una mujer tenga un criterio diferente y ante eso van a escucharlo aquí porque se va a hablar de política y en política se construye y se construye desde la diversidad de criterios entonces para eso estamos muchas gracias bueno realmente yo me siento bendecida de poder estar hoy aquí creo que desde que empecé en política ahora se han abierto muchos espacios y tener la posibilidad de compartir las experiencias y de conversar con muchas mujeres como el caso ahora de Corriobar realmente los temas con los que podemos hablar son infinitos y conforme vamos avanzando nos vamos a dar cuenta que muchas otras cosas las mujeres están trabajando y las mujeres están preocupadas por esos temas partimos de lo básico hasta de la política internacional y la parte económica e infraestructura todo eso nos afecta a todos en la sociedad y no podemos decir que porque somos mujeres no nos afecta entonces y para eso estamos en política también y para eso queremos que las mujeres más participen en política para tomar decisiones en beneficio de la mayoría así que realmente bendecida de estar hoy y compartirlo bueno a mi no me quedó mucho que decir porque realmente yo soy la más satisfecha y la más contenta de que una iniciativa que como les contábamos en un inicio se peloteara así con el propósito de poder permitirle a las mujeres tener un espacio de vocerías y contarnos lo que están aportando a la agenda nacional y que hoy lo veamos hecho una realidad realmente creo que ha sido un esfuerzo que gracias a Dios se concretó la de serle a don Gustavo Piedra el dueño de Radio Victoria quien amablemente accedió a ampliar el espacio para que podamos realizar este trabajo y a ustedes porque ustedes van a hacer esa carta de referencia esa recomendación de boca a boca para que más mujeres se sumen al proceso para que más gente se sintonice en el programa recordarles que vamos a tener líneas abiertas la gente que está muy lejos lo hace por teléfono los que no nos envían mensaje por whatsapp mensajito de texto y nosotros vamos a abrir aquí un espacio las que están en campaña política que no tienen dinero para sus campañas van a tener también aquí una oportunidad para poder ayudarles con esa pequeña campaña que están haciendo aunque sea un granito de arena aportándoles desde nuestro espacio porque ese es el objetivo no solo del programa sino yo creo que aquí lo que logramos fue una sonoridad muy interesante entre las cuatro todas preocupadas por el mismo tema y buscando cómo fortalecer que otras mujeres puedan llegar a esos puestos de toma de decisión pero que más que llegar puedan incidir y puedan tomar decisiones serias como realmente esperamos que se haga o sea no hacemos con un montón de mujeres participando en puestos de toma de decisión si no tienen autonomía a la hora de emitir un voto si dependen de un partido que les diga qué tienen que hacer no con conocimiento de causa y empoderadas de sus propios conocimientos no solamente iniciativas exactamente y programas y proyectos así que un agradecimiento muy especial a todas y un agradecimiento a toda la gente que nos acompañó vía Facebook también por internet y que nos sintonizó también en 1180M aquí en Radio Victoria Digital gracias a Pedro por ayudarnos a sacar los controles un abrazo a la distancia les esperamos el próximo miércoles una de la tarde en una edición más de este nuevo espacio Mujeres Hablando de Política Mujeres Hablando de Política Mujeres Hablando de Política Mujeres Hablando de Política Mujeres Hablando de Política